Bien, yo quiero utilizar unos minutos para un mensaje que le pusimos el título Y Dios se acordó de Noé Eso está en el capítulo 8, Génesis 8.1 Génesis 8.1 dice Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arco E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y las aguas fueron decreciendo Gracias Señor Amén No va a quedar aquí abajo porque aquí me da pena ir dando estos pantalones así como de mecánico No tuvimos chance de estar ahí arriba a hacer nada Y después dice, uy, va a completar con la cámara Marino hace sangre Hubo uno cuando andaba yo en el ambiente secular allá del mundo Me dijo Oye Marino, es para que tú no tienes gusto para vestirte Y dice, gusto tengo, lo que no tengo es dinero Como la ropa Como la ven Bien, queremos utilizar un minuto Utilizando como ejemplo este hombre de Dios Llamado Noé Porque Noé tuvo que ejercitar una fe fuerte Noé vivió en una generación perdida Perdero y sano A tal punto que Dios se arrepintió Y haber hecho al hombre Imagínense ustedes que generación tan perdida Eso fue terrible lo que le aconteció a Noé Usted sabe lo que cuesta mantener la fe La confianza en Dios Cuando usted está metido en una generación difícil Aún cuando está metido en un sitio feo Cuesta mantener la fe Por la contaminación Por la tranza Por la cantidad de malicia que hay ¿Verdad? Que si uno se deja arrastrar Lo arrastran ahí hasta la Mil y unas manos Noé tuvo que ejercitar una fe tremenda Fue el único que halló gracia delante de Dios En esa generación hermana Lo demás Olvídate Solamente la familia Ocho personas se salvaran Porque la generación está perdida Y cuando el hombre tiene cauterizado el corazón Y la mente El pastor puede traer aquí a predicar Al arcángel Miguel con fuego en la boca Y de a todos modos le va a importar un comino Porque los que no son de Dios Dice la Biblia No nos oyen Pero el que es de Dios Oye la voz de Dios La cuestión de Dios esta noche Noé tuvo que ejercitar una fe fuerte Y para completar Recibió un mensaje de Dios Que en ese tiempo El mensaje que predicaba Noé Era fantástico Era sonado a fantasía A magia Por eso nadie le creyó Igual que ahora nosotros Que decimos Cristo viene Cristo salva Arrepiéntate Porque en un abrir y cerrar de ojo La iglesia va a desaparecer Eso no lo cree mucha gente Es más cuando usted invita a alguien a la iglesia El mismo le dice Ya yo sé lo que va a decir papá Cristo viene Cristo salva Se lo sabe de memoria Pero no lo entiende Ese es el detalle Porque el mensaje nuestro es fantástico Nosotros hablamos de casi una magia De que va a desaparecer La iglesia de esta tierra Que millones de personas Van a desaparecer Y esa cosa no la cree mucha gente Si no lo creen Ni los mismos cristianos Bueno Aquí el inconverso Mira cuantos hombres Llamados apóstoles Y profetas Están predicando Que Cristo no viene a nada Y se están riendo Hasta De la venida de Cristo Y ahora imagínense usted Aquel que no conoce a Dios Eso es terrible Entonces Noé Tuvo un mensaje fantástico Igual que el nuestro Que suena a fantasía Noé también tenía ese mensaje Que sonaba a magia Porque Noé le decía A esa generación perdida Que Dios había determinado Inundar este mundo Que estaba en la tierra Todo ser viviente Por medio de agua Y que iba a llover Que se iban a abrir Las cataratas de los cielos Ya tú sabes La fuente de los abismos Y eso no lo creyó nadie Porque en ese tiempo No llovía Imagínate tú Entonces Noé aparece Con ese cuispe Que va a llover La gente va a decir No chico Este hombre está loco Yo me imagino Que alguno de los sabios De esa época Le dirían a Noé ¿Y cómo no vas a echar El agua negro? Bueno negro Está en la Biblia Siempre yo Como yo ¿Cómo no vas a echar El agua? ¿Con maquera? ¿O vas a traer Los bomberos? ¿O no lo vas a echar Con todo? Era difícil de creer Porque ese tiempo No llovía Dice la Biblia Que salía un rocío Y legaba La farsa de la tierra ¿Quién se iba a comer Ese cuento entonces Que iba a llover? Nadie le creyó Imagínense ustedes Predicó 120 años Dice que era un cultico De bálico Y no 120 años Predicando Bueno Algunos Eluditos dicen Que no fueron 120 Sino que fueron 100 100 años 36 días 4 horas Y dos semanas No tengo nada Que ver con eso Yo lo único Que sé Que a los 120 años Se cortó todo El hombre recibe Entonces un mensaje Que nadie le creyó Y para cerrar Con broche de oro Como decimos aquí Le tuvo que ejercitar Una fe más fuerte Pues tuvo que empezar A hacer Un barco inmenso El arca de Noé Era inmenso Según los científicos El arca de Noé Tiene las medidas Perfectas Para resistir Un maremoto Porque Dios sabía Lo que tenía que Enfrentarse Noé Maremoto Huracanes Tornados Tifones Tsunamis Todo lo que es Tempestad de agua Dios sabía Que Noé Tenía que enfrentarse A esa situación Difícil Por eso le dio Una buena medida Imagínense ustedes Noé Aparte del mensaje Que tenía Que la gente no creía Comenzó a hacer Una clase de barco Tan inmenso Que la gente Quedó asombrada Me imagino Díganme si lo estaba Haciendo en un desierto Le va a hacer un barco En un desierto ¿Cómo va a llevar Ese barco Allá jalado Al mar Los barcos Siempre construyen Los sectas del mar O si lo estaba Haciendo en una montaña Peor todavía Imagínense ustedes La fe que tuvo Que ejercitar Noé Haciendo ese barco Inmenso Ahora ¿Usted cree que Dios Le mandó a hacer ese barco A Noé Para meter animales? No hermano Yo no creo eso Yo creo que Dios Le mandó a hacer ese barco Grande a Noé Porque al amor El Señor tenía La esperanza Que a última hora Mucha gente corriera Y se salvara Porque Dios no quiere La muerte Del que muere Porque solo Dios Sabe lo que le espera Aquel que se va De esta tierra Sin el sello Sin el sello Del Espíritu San Solo Dios Lo sabe Una muerte eterna Por eso Ustedes Que Dios Le da tiempo A los hombres Le mandó a hacer Un marco inmenso A lo mejor Dios Tenía la esperanza Diría lo mejor A última hora Entiende Y mucho Se salve Tenía la esperanza ¿Usted no tiene esperanza? Claro Yo voy de una hermana Que dice Yo tengo la esperanza Que esa mujer Es negro Dos metros de alto Siete cuartos de espalda Y el pecho peludo Esos sentimientos No los compra usted Ahí en la farmacia Eso viene de Dios Son sentimientos Que Dios nos ha dado Esperanza Fe Amor Como querer Todas esas cosas Dios también tiene Esos detalles Dios tenía A lo mejor Una esperanza Que mucha gente Se salvara Y le mandó a hacer Un barco inmenso No lo dice la Biblia Pero hay que ponerlo ¿Ustedes saben Lo que es eso? Nadie se salvó Solo ocho personas Y como el barco Era grande Entonces Para que no Él no se fuera solo Entonces Dios Le habló a mí Ahí sí Tanto que critican Al burro Y qué bruto Y le pregunté Que hasta el sol Te oye Está el burro Porque Muchos de los científicos De aquella época Y de los sabios Están en el quinto infierno Y el burro Anda por ahí Y muestra risa Atrás de él Todos los animales Hermanos Le habló a los animales Y ahí se juegan Por favor No divorciados Como las otras No Para eso Y entraron en el arco Hermano Y el mismo Dios Cerró la puerta Y cuando Dios Cierra Nadie abre Y comenzó el diluvio Cuarenta días Y cuarenta noches Después ciento cincuenta días Más el agua estuvo Sobre la tierra Después otros diecisiete días Después otra semana En resumen Tengo que sacar cuenta Yo creo que no estuvo Metido en esa arca Casi un año Tú sabes lo que Están metidos allá adentro Una cosa que yo no digo Y otra cosa Que estemos ahí Ay menos mal Que no sufría de mareo Que la Biblia Y no le comenzó A vomitar Hasta la Biblia Con la familia Cuando salió el arca Y no mal Que no sufría de mareo Porque imagínese Usted ese barco Enmarremó todo Imagínese lo que hacía A saber Cuánta vuelta Le dio a la tierra Y metido allá adentro Porque ese barco No era común Ese barco No tenía ventana Hermano Ahí no se podía ver Ni la luna Ni la estrella Ni el sol Ni no se podía ver Nada Era sellado Casi todo Dios lo tuvo Que mandar a sellar Casi un submarino ¿Por qué? Porque Dios sabía Que en la última hora Mucha gente Iban a intentar Entrar por la parte de arriba El hombre habla bonito Cuando está fuerte Cuando está fuerte Y bonito Habla bellísimo La feima y todo Pero cuando se acerca A la muerte Se le tranca el serrucho Cuando está bonito ¿Verdad? Cuando Cuando está fuerte Ay Ay Yo no sé qué más Pero cuando llega La muerte Se le cambia El asunto Había uno Que se le murió A la mamá Y él estaba agarrado De la tabú Así no quería soltarlo Y ya tenía cuatro días El cadáver Iba a explotar Y ella estaba Mami Llévame contigo Toma de ese aquí mamá Yo soy el que me tengo que ir Llévame Allí estaba Con ese cuadro De De la lama Pero Ya no podía Porque el cadáver Iba a explotar Tenía cuatro días Y ahí nos empujaron Los hermanos Nos pudieron Los quitar Y cuando nos empujaron Cerraron La La tabú Pero cuando cerraron La tabú Se le quedó La corbata pegada Y se entierla Y dice No mami Eran jugando ¿Verdad? ¿Verdad tú sola? Y después hablamos mamá Y ella ¿Cómo la ves tú? Esto no es fácil A la hora de la muerte Ya tú sabes Allí estaba En ese tremendo barco En esa arca No es fácil Estar allá adentro Casi un año Sin ver sol Ni estrella Y el olor Hermano Acuérdate que estaba Lleno de animales Y no tenía aire acondicionado Muchacho Imagínense ustedes Ese chorro de animales Haciendo excremento Porque no creo que Los animales Entraron ahí Con un estreñimiento Todo Imagínense ustedes Cómo estaba eso Aquel olor Ah excremento Tenían que tener Una limpieza increíble Tanto animales Tantas cosas Allá adentro ¿Usted sabe lo que es? Sin aire acondicionado Sin nada Un alma Ahí metido Y ese barco Moviéndose ¿Usted nunca estaba En un barco de esos A un tempestad Muchachos? Muchachos Yo me fue Una pelea machete En un ascensor Cuando yo salí de Italia Tenía siete años El barco Iba de Italia A Sudamérica Allá a Venezuela Y duró Un mes Para llegar allá Las primeras dos semanas Todo el mundo Todo el mundo vomitando Esto era fácil Esto era fácil Esto era una tempestad Esto era una tempestad Esto era dentro de vos En una ¿Dónde es Guate aquí? En Guatemala Estaba yo Estaba En el lago de Atitrán Allá Tenía que cruzar Allá los pueblos De Santiago San Marcos San Juan Todos los Todos los apóstoles Una hora En un barco De esos tiburoneros Una hora Eso se fue Como a plátano Maduro Pero un hermano Me dijo Mano Marino Cuando oigas el viento Orale a Dios Porque Ese Ese lago Tiene un viento Horacanado Que se llama Chocomil Y se divide En grado 1 En grado 2 A mí me toco esto Muchachos A las 5 de la mañana Yo veía en esa montaña El viento Ay señor Ayuda Me decía Pero bajaba A la orilla El lago Ahí estaba lindito Bien chaparrito Me daba a mí Con el ombligo Y el hombre Eran 700 Que chale Me iba a acordar 7 son 7 Ya Y estaba Y estaba Tiene así Toda Pero yo El hombre Me traía Una sola Y me dice Miren Miren Te miren 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 Y eso Tengo la paca Miren Para que se amarre Miren Y ¿Dónde vamos Y yo veía Aquello quieto Pero estaba En la orilla Y hermano Cuando entramos Ahí arriba Va negro Aquello Íbamos Orillando Y ese bote Así Se paraba Así Aquello era terrible Era mal Que el hombre Era tremendo Para manejar Iba de pie En el bote Contando el oleaje Porque cada 5 ola Venía una gigantesca Y él tenía que meterse En el medio de la ola Cuando venían aquellas paredes Se llamaba ¡Eh! Se metía Muchacho Nosotros con los ojos Abrotados Como sacos pisados De carreta Íbamos más agarrados Que agarrados En rabo y lleno Hermano Ese día Nadie Estaba en pecado Todo el mundo En santidad Hay ese banco Todos andaban en santidad No había un solo pecado Una hora Una hora Parecía una eternidad Cuando yo llegué A la tierra Eso parecía increíble Aleluya Decía yo Nunca había encontrado La tierra más sabrosa Y él tuvo una hora Mi hermano Ahora mi marido Eso no es un año ¿Usted sabe lo que es eso? Un año Allá dentro Y ese barco Es diferente a todos Ese barco No podía ser manejado Por hombres No tenía remo No tenía motor No tenía timón No tenía ancla No tenía ventana No tenía nada El hombre No podía ser O sea que el barco Era para ser manejado Solamente por las manos De Dios Y menos mal Que Dios Se acordó de Noé Porque lo que está En los planes de Dios En el plan de Dios En los caminos de Dios Dios no lo olvida Ni lo desampara La Biblia lo dice Si olvidará La mujer del hijo Que dio a luz Aunque ella olvide Yo nunca Yo nunca me olvidaré De ti Gloria a Dios Hermano querido Vas a ver Que situación Tenían dos Ahí adentro Dígame si se estaba Acabando la comida Era casi un año A lo mejor A uno de los muchachos Le dijo Oye pa Ya la comida Los tigres Los leones Se nos acabó Casi lo que nos queda Poco Eso es lo que En la Biblia Noé dijo Usted es lo Muchachorita Pero imagínese usted Cuando se está Acabando la situación Cuando se está Acabando En la comida Va a saber Que situación Tenía Por eso dice La Biblia Dios se acordó De Noé Porque Dios Sabía En donde estaba Metió Noé Que situación Difícil tenía Y que Noé No podía Llevar ese barco A un buen destino Porque no había Forma de manejarlo Ninguna mano Humana Por eso Dios Se acordó De Noé Porque Él sabía El peligro De la situación Así como Dios Se ha acordado De mucha gente Porque Dios Sabe que hay Muchos hombres Que no pueden guiar Su propia vida Hay mucha gente Que sea por droga Sea por enfermedad Sea por locura Sea por cualquier cosa Ni ellos mismos Pueden llegar A un sitio bueno Dios conoce Que hay muchos hombres Que están en una situación Fea Dios sabe Que este mundo Para el hombre Es sumamente peligroso La Biblia dice Que los hombres Son como los peces En el mar De repente Quedan retenidos En la mala red Y uno no sabe Cuando No es que Dios Sea pavoso Es que estamos En un mundo Que está plagado De todo tipo De desgracia Tragedia Demonio Y cosas de esas Y hace falta La guía De Dios Porque si no El diablo Lo agarra Y lo ambolea Y lo lleva De un lado A otro Así como El arca de la Meme Tiene esa tempestad Así se lleva El diablo Mucha gente Hay gente Que tiene una vida Terrible No puede Ni ellos mismos Controlar Y Dios Lo sabe Por eso Hay que darle Gracias a Dios Que Dios Se acordó De nosotros Así como Se acordó De nosotros También se acordó De nosotros Porque hay gente Que cree Que Dios Lo ha olvidado Hermano Hay muchas personas Que yo lo he oído Que me dicen No Dios Me olvidó a mí Dios no quiere Nada conmigo Pero hoy Dios se acordó De nosotros Hay mucha gente Que murieron hoy Otro está En las cárceles Hospitales En situaciones Sin embargo Nosotros estamos aquí Oviendo palabras Y consuelas La palabra de Dios Y uno se acordó De nosotros Y así como Dios hizo pasar El viento Sobre la tierra Y las aguas Van decreciendo Así mismo Dios va a hacer pasar Su buena bendición Esta noche Para que las cosas Cambien Y se cambie El lamento El baile Y entre la bendición Y entre la salud Y se cumplan Las peticiones Porque Dios Se acordó De nosotros ¿Cuánto entendieron? Yo tengo que No seguir hablando El asunto Está claro Estar en los planes De Dios No mejor que pueda haber Pero Estar en la memoria De Dios Buenísimo Pero no para mal Porque el que está En la memoria De Dios Para mal Ay bendito Eso si era Que está duro Fíjate que El rey Amelé Se le atravesó El pueblo de Dios Cuando venía De Egipto Que iban a la tierra Prometida Se le atravesó Hace la guerra Y Jehová Le dijo a Moisés Anotan eso En el libro En la memoria Porque yo voy A pelear Contra Amelé A estar desarraigando Ahí está Que era Dios Que los amigos Que nos visitan En esta noche Hayan entendido La bendición De que Dios Se acordó De usted No soy yo Ni el pastor Sino que Dios Se acordó De usted Que su vida Llega a un destino Bueno Así como llegó El arca de Noé Al sitio firme Y salieron Dando gloria a Dios Así Dios quiere Que muchas vidas Lleguen A un destino firme De bendición De santidad Y de vida eterna Ahora si Yo voy a A tratar de cantar Un canto Aleluya Y si lo visita Algún amigo Amiga Alguien que haya Entendido el mensaje Que Dios Se acordó De ti Yo voy a cantar Este canto Y luego vamos a hacer Un corto llamado Para todas las necesidades Alguien que haya No tengo riqueza Seguirá y a la gloria Tengo una mansión Con el alma ¿Va a ser el universo? ¿Y yo tengo un lugar? ¿O hubo caro de yo, más allá del universo? ¿Va a ser el 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 universo? Yo de eso, oiga, más allá Así como el mundo Yo voy a estar brinando La lengua rodeada Y que no te me paseo Pero a mi lado Y me voy a estar brinando Mi bendito Cristo Y me voy a estar brinando 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 Que se llama Nunca he dejado de amarte Dice el cantor I haven't stopped living you Aquellos hermanos que han filmado los cantos Al llegar a su casa Súbalo al YouTube Ahí lo sube para que colabore con nosotros Y evangelicen Es una bendición Nunca he dejado Y me voy a estar brinando Todo el que necesita la oración Y me voy a estar brinando Lo sube para que lo sube Lo sube para que lo sube Se puede llevar en pie No hace falta que sea rodillo Nada lo que va por ustedes Venga Acérquese al altar Acérquese al altar Para nuestros hermanos pastores Este seguidor Estaremos hablando con ustedes Mientras escuchamos garanto Nunca He dejado de amarte Reconcila Que ahora es que no te quieres hacerlo Acérquese al altar Y Dios se acordó de ti hoy Y Dios hará pasar su buena decisión Sobre tu vida Y la cosa tiene expectantidad Si se lo hagan de mí Gracias por ver el video Simplemente Gracias por ver el video Gracias.